El 14 de febrero de 2012 se publicó la novela La Lección de Ogos de Raquel Jaramillo Palacio. Una novela que si bien se ha clasificado como literatura infantil, ha llegado por igual a corazones de niños, jóvenes y adultos. Este diciembre por fin llegó a nuestro país la adaptación cinematográfica de este libro, protagonizada por Julia Roberts y Owen Wilson. ¿Qué onda gente? Bienvenidos a Página 42. Yo soy Elizabeth Peñalosa y hoy vamos a platicar sobre la adaptación cinematográfica de Wonder o La Lección de Ogos que en México titularon Extraordinario y que llegó a los cines hace un par de semanas. Extraordinario cuenta la historia de Ogie Pullman, un niño que nació con el síndrome de Treacher Collins, una enfermedad que provoca diversas malformaciones craneofaciales. A consecuencia de esto, Ogie ha sido intervenido quirúrgicamente más de 20 veces a lo largo de su corta vida y su madre le ha dado clases en casa tratando de evitar que se enfrente al mundo real, consciente de la reacción que tiene la gente al verlo. Sin embargo, esta historia comienza justamente cuando los padres de Ogie deciden que es momento de que vaya a una escuela normal en donde Ogie tendrá que enfrentarse a la intolerancia y al bullying, pero donde también descubrirá la nobleza y la amistad. Wonder ha llegado a la pantalla grande y hoy aquí en Página 42 vamos a platicar sobre 5 aciertos de esta adaptación. El primer gran acierto de esta adaptación es su elenco. De verdad es como si hubieran sacado a los personajes del libro y los hubieran llevado a la pantalla grande. Julia Roberts está increíble como la mamá de Ogie y por su parte el personaje de Owen Wilson, Nate Pullman, le da el equilibrio perfecto proporcionando un toque cómico a la película en momentos complicados y muy dramáticos de la historia. No exageran decir que el resto del cast infantil es perfecto. E incluso Isabella Bidovich que interpreta a la hermana de Ogie hace un gran trabajo con este personaje que es uno de los más conmovedores del libro y por lo tanto de la película. Sin embargo, Jacob Tremblay que interpreta al protagonista Ogie Pullman es sin duda quien se lleva las palmas ya que el actor de 11 años deja bastante claro en esta película que es una gran promesa. La adaptación cinematográfica de Wonder mantiene exactamente la misma estructura que el libro, es decir, primero conocemos la historia desde la perspectiva de Ogie y después desde la de otros personajes como su hermana Bia o Justin. En realidad este punto es un acierto que se traslada del libro a la pantalla grande ya que desde la novela la autora a través de este recurso logra dar el mismo nivel de importancia a todos los personajes y así nos permite comprenderlos y empatizar con cada uno de ellos. El director de esta película es Stephen Chibosky, autor, guionista y director de Las Ventajas de Ser Invisible y una vez más hace un trabajo estupendo en esta ocasión con una novela que no es de su autoría. Al parecer Chibosky está convirtiéndose en una especie de garantía especialmente al tratarse de dirigir adaptaciones y es que logra trasladar Wonder a la pantalla grande de manera que apenas y podemos notar diferencias respecto a la novela aunque obviamente existen, convirtiéndola sin duda en una de las mejores adaptaciones que he visto. En el libro Ogie es súper fan de Star Wars y en la adaptación Chibosky aprovecha este recurso para hacer referencias al tan afamado filme a lo largo de toda la película lo cual logra arrancar más de una sonrisa y le permite a la audiencia distraerse un poco del drama, de la historia y aligerar la presión emocional con momentos refrescantes y divertidos. Por último, la más grande cualidad y acierto de Extraordinario viene desde la mente de R.J. Palacio y es sin dudar la historia que nos presenta. Creo que la grandeza de esta historia recibe en que nos hará reflexionar sobre la empatía que tenemos hacia las personas con las que convivimos día a día. Es decir, no sólo con aquellas que sufren alguna discapacidad o una enfermedad sino con las que convivimos diariamente como el jefe, el tío, el novio, el hermano, etcétera, etcétera. Porque como dicen en esta historia, todos estamos peleando una batalla y creo que a veces eso se nos olvida con mucha facilidad. En esta ocasión no habrá un ganador ya que ambos formatos son igualmente buenos y recomendables. Yo les diría que lean el libro y vean la película tantas veces como puedan. Sí, muy, muy, muy probablemente llorarán, pero sin importar la edad que tengas te prometo que saldrás con una sonrisa del cine después de ver esta película ya que trae un mensaje cálido y hermoso sin apelar de manera excesiva a la compasión y al dolor de los personajes. ¡Awesome! Bueno, eso fue todo aquí en Página 42. Platíquenos qué les pareció esta historia y a partir de qué momento comenzaron a llorar. Si no la han visto, aprovechen estos días post-navideños porque aún hay tiempo. Yo soy Elizabeth Peñalosa y nos vemos muy pronto por acá.